Aquí en Pokémon Stadium 2 vemos ahí un neutral bastante peleado por parte de ambos jugadores Sin embargo, Peter rápidamente empieza esos combos de Mewtwo Que Palutena recibe bastante daño, 80% la eleva completamente Yo creo que un poco más de porcentaje y ya está en Kill% Vemos aquí como el joven Jara entra aquí al stream Y ven aquí conmigo amigo, siéntate aquí al lado Mayo Y pues vemos aquí claramente como Pine tiene la desventaja en porcentaje Sin embargo rápidamente recupera el Stage Control lanzando a Peter por los aires Y empieza ese juego de Edge Guardian para ver si lo deja aterrizar Y al parecer vemos aquí como Aero se va a jugar Vemos ahí una situación peligrosa por parte de ambos jugadores 118% contra 108% Recuperación efectiva por parte de Peter Pero rápidamente Pine aprovecha ese Backthrow eliminando su Stock Ahorita estamos viendo un juego un tanto agresivo por parte de Peter Porque ya tiene que fijar ese Stock de Palutena Y nuevamente esa presión fue lo que le dio ese Stock Ese Shadow Ball fue exactamente lo que él necesitaba para poder eliminar ese Stock de Palutena Y emparejar de cierta forma la situación Vemos ahí un juego neutral bastante peleado por ambos jugadores Ninguno de los seres sin embargo rápidamente Peter se va upstage Dándole la ventaja del Stage Control a Palutena Aquí vemos que Peter está en una situación un poquito más no soportada Pero está intentando dar esa vuelta a Pine que necesita para poder cumbiarlo Porque bueno, jugando en una situación neutral Tiene que conservar mucho el calmo Quiero sacar algo del combo Y que le empieza a dar la ventaja Ese de hecho Estamos viendo un poquito más de pasión por parte de Peter No está dejando que avance Vemos ahí como Palutena empieza a ganar Stage Control 89% a 100% cualquiera de los dos Están en porcentajes críticos Vemos ahí como Peter quiere aplicar otra vez su Shadow Ball Sin embargo falla Se viene la batalla de neutral Que la gana Peter inmediatamente lanzando a Palutena por los aires Rápidamente Palutena se recupera al Stage Sin embargo Peter le hace un side biafer Y controla ese Stock Para después quedar muy bien Con mucha ventaja Pero bueno, como no tiene mucho porcentaje Parece ser que es como lo que está en efectivo como esperaban Palutena se ve bastante presionadora Quiere terminar rápidamente con ese Stock Para evitar que le saque más ventaja de porcentaje Sin embargo Peter es un jugador Que no cede realmente Y aprovecha cada que puede Todos sus Stocks al máximo Para sacar la mayor cantidad de ventaja Sin embargo ese backer de porcentaje es suficiente para evitar su Stock Ese escudo que no logra Que no logra dejar pasar nada de porcentaje Por parte de Peter para Palutena Pero vemos un juego muy neutral Un juego muy neutral En el que bueno Peter parece que está controlando el vehemento Está esperando recientemente Que es lo que hace Vemos aquí como Pine Quiere de alguna manera Igualar el porcentaje Se ve bastante presionado por ese 112% Con cualquier combo bien aplicado Por parte de Peter Opsmash ¿Qué? Opsmash que termina Termina así Termina Fueron 116% 119% No más Sin rey Para poder Ponle ahí Uno que dicen Sube la flechita A la derecha A la derecha Ahí Uno Seguimos a la derecha Hasta la derecha Seguimos a la derecha Seguimos a un stream Sí Estamos aquí Instruyendo al amigo Jara Al arte del stream Lo siento Estoy nuevo en este No prometo darles un buen chavo Pero se los entreteneré un poco Y bueno rápidamente Vemos como vuelven a irse A Pokémon Stadium 2 Al parecer es un escenario Bastante neutral Para ambos jugadores Con bastante combo potential Vemos ahí un juego neutral Bastante peleado Por parte de ambos jugadores Tirando sus nerds A más no poder Para sacar la mayor ventaja posible Peter jugando De una manera muy segura No arriesga mucho Sin embargo Pined Logra conectarle Tres nerds seguidos Y rápidamente Peter se pone En una situación De desventaja Regresa al stage De manera segura Y Palutena Presiona bastante Quiere eliminar Lo más pronto posible Ese stock de Peter 69% YouTube 50% Palutena Vamos a ver Una palutena Que empieza a presionar No deja que el Keto Aterrice Packet Por parte de Palutena Se viene el Spotify Que no conecta Sin embargo Peter se cuelga Vamos a ver Si recupera el neutral No rápidamente Se ha enviado Fuera de la plataforma Sin embargo No se le dice Está como empezando A leer mucho A leer mucho Y es así La voz Sin calle Opsmash Por parte de Peter Que elimina El stock De Pine Igualando La partida A dos stocks 0% cada una Pine ahí Se ve un poquito Presionador Con Palutena No lo quiere dejar Regresar al escenario Sin embargo Peter Empieza a jugar De manera muy segura Cargando su Shadow Ball A distancia Esperando que Pine Se equivoque Para poder Conectarle Diferentes combos Vemos ahí como El neutral Lo empieza a ganar Palutena Lo deja offstage Peter quiere regresar A la plataforma Recupera el control Del stage Se viene el nuevo Neutral game Y vemos ahí Palu que empieza A tomar ventaja Con ese side beat Vemos que Palutena Está haciendo como Una barrera Para que Para que Kaizen No alcance A conectar Ni un solo golpe Pero con uno solo Que se hace conectar Posiblemente Le empieza a dar una ventaja Ya que bueno Tiene mucho combo potencial En este momento Entonces Efectivamente Vemos aquí Una Palutena Que rápidamente Le quita el stock Convoca A Peter Con ese Oper Que bueno Es mortal Por parte de Palutena Vamos a ver Si Pine puede sacar La mayor cantidad De porcentaje Antes de que Elimine su stock Debe tener bastante cuidado Puesto que Senkai Es un Es un jugador Que rápidamente Puede hacer diferentes combos Y elevarte hasta 80% De uno Vemos ahí Un juego neutral Bastante peleado Por parte de ambos jugadores Y rápidamente Peter empieza a tener El stage control Tiene que hacerlo Debido a que ya tiene Solo un stock Palutena Solo tiene dos Y bueno Puede sacar bastante Ventaja Vemos ahí Mucha presión Por parte de Peter La quiso dormir Pero no lo consiguió Vemos ahí Un juego seguro Spotify Que hace que El camping de Peter No sirva para nada Palutena Empieza a tener Una ventaja Increíble En este juego Y Da un tilt A backer Excelente movimiento Por parte de Pine Que define este segundo juego Bueno ahora vamos a ver Seguramente los jugadores Se pueden hacer un stage No se si vaya Elimine En alguna otra opción Ah espera Tengo que Poner eso Ah si Ponle Uno Uno Ahí está De acuerdo Vamos a ver Si los jugadores Deciden Alguna otra opción De escenario O si deciden Banear Por la cara De Kaisen Alcanso a percibir Que Está intentando cambiar Un poquito El juego Para ver Que es la que llega A convenir Efectivamente Estos muchachos Tomando Decisiones Parecer Se van a ir A Higdrasil Altar En Battlefield Seleccionando Ahí una musiquita Que les acomode Y habiendo Audífonos Nos estamos A lo parecer Cada quien Trae sus propios Audífonos En la persona Yo le digo Mucho Yo le dije Mis manches Battlefield Banjo Spirit Mountain Versus Patch Muy muy bien Muy buena selección La verdad es que La música de Banjo Me gusta mucho Por ser Música Country Regresando a la pelea Vemos aquí Un juego neutral Muy peleado Por parte De ambos jugadores Yo estoy viendo Un poquito más Eresivo Pero bueno Si Pine La verdad es que Veo una oportunidad De combo Y no se queda atrás Efectivamente Pine en el momento En el que puede En el que puede En el que puede Conectar Un nerd Ya le hizo El combo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.